...con el conjunto de los rayos de Nelcaxa en su momento, entonces la situación de que hoy este equipo lo quiere tener con hombres convencidos para poder obviamente, te dejo Raúl. Si señor, porque aquí vemos en el... ¡Qué abrazo! ¡Adentro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Pachuca! ¡Qué bárbaro! ¡Cabenagui! ¿De dónde lo metió Santiago? ¡Bravo! Extraordinaria la viveza de Cabenagui y la técnica en el golpeo de pelota. Se equivoca Leandro Augusto, pisa el balón, lo deja prácticamente por delante de los tres cuartos de cancha y Cabenagui ve ligeramente adelantado a Villalpando, le pega con pierna derecha, el balón sale tendido y se mete justo en el ángulo superior derecho. ¡Qué golazo de Cabenagui! No hay nada que hacer para Jorge Villalpando, nadie puede decir que estaba adelantado, estaba donde tenía que estar el arquero.